Soy Cristina Rivero, tengo 15 años, es la sexta vez que vengo a Campus, estoy dos semanas en la palabra y tengo dos proyectos diferentes, uno es escribir prosa poética o algo, o lo que salga, es algo bastante raro lo que me sale, la primera semana y la segunda continuar con una novela que estoy empezando. Bueno, pues Campus Promete es un espacio donde yo puedo expresarme tal y como soy y encontrar gente con mis mismas capacidades, mis mismos gustos, mis mismos intereses entonces es como un soplo de brisa fresca respecto a lo que la sociedad nos exige día a día, fuera de aquí.